Atrapado en tus juegos, atrapado en tu amor Soy un laberinto sin ir, de que ya no puedo salir Es como buscar en ti, una puerta más Soy un valle sin explorar, que me invita a entrar sin pensar Desafiando mi ansiedad y mi soledad Ya no lo puedo controlar Cierro los ojos y ahí estás Bajo la guardia frente a tu seducción Y caigo nuevamente en la trampa del león Atrapado en tus juegos, atrapado en tu amor Atrapado en tus juegos, atrapado en tu amor Ya no queda nada de mí, cuando vuelvo a la realidad Es como un hechizo sin tu forma de hablar Tu perfume brota en mi piel, como un invisible poder Que me tiene atado a vos, preso de tu amor Ya no lo puedo controlar Cierro los ojos y ahí estás Bajo la guardia frente a tu seducción Y caigo nuevamente en la trampa de tu corazón Nooo 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 Atrapado en tus sueños Atrapado en tu amor Atrapado en tu amor Atrapado en tus sueños 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 Atrapado en tu amor Atrapado en tu amor Atrapado en tus sueños Atrapado en tu amor 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 Gracias.